de cómo afrontar este tipo de procesos de revisiones y también saber qué esperar, ¿no? Y también gestionarlo no solamente desde el punto de vista práctico, de cómo responder a una revisión, pero también de cómo encajarlo emocionalmente, ¿no? Porque a veces, dependiendo de cómo te escriban y lo que te pongan puede ser un palo o no, ¿vale? En la pestaña, en la imagen, lo que podéis ver es un poco el guión para hoy. La idea también es que vosotros vayáis marcando los pasos con el tipo de contenidos que queréis, los que queráis que me centre. El tema de la revisión por para da lugar a un tema sobre el que se puede hablar ahora y ahora. En principio, la sesión de hoy va a ser muy introductoria. Bueno, podéis ver ahí el pequeño guión que he preparado. Y básicamente lo que voy a explicar es el proceso de revisión por para, en qué consiste, los tipos de revisiones y también, sobre todo, qué es el tipo de cosas que suele mirar un revisor cuando analiza un paper, sobre todo incidiendo en qué es lo que le piden las revistas que hacen, ¿vale? Y luego acabar con el tipo de respuestas que se suelen recibir cuando se envía un artículo. La idea con esta sesión es un poco dar una panorámica general sobre el proceso de revisión por pares, para que entendáis en qué consiste y por qué se hace de la manera que se hace. También para que sepáis qué es lo que se puede o se debe esperar de una revisión y qué no. Y por último, daros un poco de perspectiva sobre las diferentes iniciativas que están surgiendo, que cada vez son más, son menos aisladas y son más comunes, sobre el tipo de revisiones que se están empezando a implantar en diferentes revistas, ¿vale? Para ir mirando un poco también hacia el futuro. En principio he pensado en hacer dos sesiones más sobre este tema, pero yo ya os digo, esto lo deberíais ir marcando también vosotros. La segunda va a ser ya explicando específicamente cómo preparar una respuesta a una revisión. Y ahí centraremos más en detalle mostrando ejemplos de revisiones, cómo estructurar una carta, una respuesta al editor, la respuesta a los revisores, cómo responder ante situaciones un poco complejas, ¿no? Donde tiene a revisores que piden cada uno una cosa y estas cosas son contradictorias entre sí, ¿no? Y luego la tercera sesión, que digamos sería la que tendríamos un poco que discutir en el Telegram y también aquí, pues si os interesa, sería cómo hacer una revisión, sobre todo porque algunos de vosotros ya estaréis empezando, habréis empezado a recibir alguna invitación, sobre todo si ya habéis publicado, para hacer alguna revisión. Y sería importante ahí que nos comentéis, bueno, que podáis también poder explicar un poco cómo hacerlo, ¿no? Supongo que algunos tendréis dudas sobre cómo hacer una revisión, sobre si estáis capacitados para hacerla o no, y también sobre cuánto es aceptable, ¿no? Cuántas revisiones debo hacer al año, este tipo de cuestiones. Vale, bueno, entonces, eso serían un poco las tres sesiones. Podrán ser más o menos según vosotros vayáis indicando. Y, bueno, con todo, pues voy a empezar a hablar un poquito sobre el tema. Voy a compartiros mi pantalla para ir enseñando diferentes cuestiones. Perfecto. Y entonces, bueno, lo que os quiero, bueno, la revisión por pares es básicamente el sistema que se utiliza en ciencia para poder analizar, para poder asegurarse que lo que se publica cumple unos mínimos de garantía, ¿vale? La idea de la revisión por pares no es tanto asegurarse de que lo que se publica es definitivo y fabuloso, sino que son cosas que son resultados, digamos, que son sensatos, que tienen un mínimo de rigurosidad y que presentan propuestas nóvelas, ¿no? Aquí, bueno, os compartiré luego un par de recursos. Esto es básicamente una presentación que hice hace ya unos cuantos años, donde explicaba cuándo surgía el proceso de revisión por pares, sobre todo para dar a entender que este es un proceso relativamente novedoso, ¿no? El peer review comienza en el siglo XVII, después de unas cuantas décadas después del inicio de las revistas científicas, pero realmente se empieza a implantar y a expandir en el siglo XX, ¿vale? Es cuando se establece, digamos, la revisión por pares de manera formal por parte de la revista, tal y como la conocemos hoy. Y ya os digo, esto fue a finales de los 70, cuando Nature, digamos que institucionalizó el proceso de peer review y ya de ahí fue expandiéndose a otras revistas. Así que es un proceso relativamente nuevo y que es ciertamente muy criticado y que plantea mucho debate entre la comunidad. Y esto tiene en parte que ver con todo el problema que hay, no sé si estáis al tanto o no, pero si no lo discutiremos, todas las discusiones que hay sobre los problemas de reproducibilidad que hay en ciencia, todos los debates que hay cuestionando las cosas que se publican. Hubo un artículo hace unos cuantos años muy controvertido que afirmaba que la mitad de los resultados que se publicaban sobre medicina clínica era falso. Esto era como un titular muy grandilocuente, pero básicamente lo que decían es que no eran reproducibles. Y entonces esto ha abierto otra vez un poco el debate sobre el sistema de revisión por pares. El sistema de revisión por pares es bastante simple, en principio básicamente es el mecanismo a través del cual el editor de la revista se asegura de que lo que se publica en su revista es serie. Entonces básicamente cada revista científica tiene declarado una serie de lo que ellos llaman el scope de la revista. Básicamente los temas que pueden publicarse que entran dentro del interés de esa revista y ese es, digamos, el primer filtro que hay que pasar siempre que se envía un artículo a una revista, es decir, asegurarse que el tema del manuscrito que se va a enviar entra dentro del interés de la revista y de la comunidad a la que sirve esa revista. Una vez se envía el artículo a la revista, el editor toma una primera decisión sobre si ese artículo es pertinente o no. Aquí la decisión es totalmente subjetiva y no tiene nada que ver con el contenido, simplemente con la pertinencia del artículo para adecuarse a la revista. Y una vez pasa ese corte, el editor decide buscar expertos en el área que estén cualificados para poder hacer un análisis más serio de la revista. En este caso lo que hacen principalmente es analizar, bueno, básicamente buscan gente que pueda entender bien lo que está el artículo, el contenido, y juzgarlo y sobre todo que luego puedan dar una recomendación sobre si ese artículo cumple con estos mínimos o no, ¿vale? Y esto suele ser algo bastante difícil, suele ser bastante complejo para la revista encontrar investigadores que quieran hacer este tipo de tareas de manera regular, ¿vale? Puesto que es algo que lleva bastante tiempo. Revisar un paper puede llevar, dependiendo de la experiencia que alguien tenga, pero puede llevar en torno a unas 4 o 5 horas a hacer una buena revisión de un artículo, ¿vale? Entonces esto siempre es una cuestión compleja por parte de los editores. ¿Cuántos expertos revisan nuestros papers? Pues depende mucho del área, depende mucho de la calidad de la revista también. Pero lo ideal y lo normal es que sean alrededor de dos expertos por el manuscrito, que revisen un paper. Y normalmente lo que hacen los editores cuando los informes de los revisores son contradictorios, es decir, cuando un revisor dice este paper es aceptable y el otro dice lo contrario, suelen acudir a un tercer revisor para llegar a una conclusión o incluso a ellos mismos involucrarse en el proceso de revisión y declinarse, ¿no? Y decidir cuál, digamos, de las dos respuestas es la válida. Esto sería un poco lo que es el proceso de revisión por pares. Muy básico. Ahora la cuestión, y digamos, una de las cuestiones básicas es cómo se asegura un editor de que la revisión que se hace es una revisión seria. Seria en el sentido de que no hay conflicto de interés por parte de los revisores y que van a ser justos con el manuscrito. Entonces, para esto existen diferentes tipos de revisión. Existe una que este tipo de revisión tienen que ver con si el revisor y o el autor conocen la identidad del otro. Hay tres tipos de revisiones, básicamente. Luego ya andaremos un poquito más en esto y veréis que esto, digamos, está cambiando. Normalmente existe la revisión doble y ciego, donde ni el autor ni los revisores conocen la identidad del otro. Y esto suele ser lo más habitual en las revistas estándar, digamos. Bueno, existe luego la revisión ciego, la ciega, que es básicamente la revisión en la cual el autor desconoce la identidad de los revisores, pero los revisores sí conocen la identidad del autor. Y en tercer lugar existe la revisión abierta, en la cual ambos conocen la identidad del contrario. ¿Por qué se intenta guardar la privacidad de uno o del otro? Pues básicamente para que luego no haya controversia, para que luego no haya, el revisor no se sienta cohibido al saber que su identidad es pública. Y también para que el revisor sea justo cuando está revisando, por ejemplo, el paper de un competidor. Por eso también es la idea del doble y ciego. En la práctica, lo cierto es que es relativamente fácil, sobre todo si estás revisando un artículo de un investigador de cierto renombre, identificar a quién estás revisando. No siempre es, a veces tienes dudas, pero si más o menos conoces la literatura y estás revisando el trabajo de alguien que publica con asiduidad, mirando las referencias, mirando las cosas que uno escribe y tal, es relativamente fácil identificarlo. Esto suele ser problemático muchas veces también por el tipo de contestaciones que hay en las revisiones, ¿vale? Y, de hecho, hay muchos estudios que analizan problemas de seco a la hora de revisar. Es decir, se ha identificado, por ejemplo, que muchas veces los revisores suelen tener una predisposición negativa hacia autores que son de países que hablan inglés. Y eso es algo que, bueno, que todos los que vivimos y trabajamos en instituciones y en países, básicamente del sur de Europa o del hemisferio sur en general, pues hemos vivido en nuestras propias carnes, ¿vale? Entonces, comentarios relacionados con el lenguaje, con la calidad de la escritura, tal, suelen ser bastante comunes incluso cuando no están justificados, ¿vale? Entonces, muchas veces sí lo estés, ¿no? Y estos son secos que se han observado. Otros secos que se han observado pues tienen que ver con los secos de género, ¿vale? Y esto lo que ha hecho es que haya ahora muchas iniciativas, muchas propuestas que hablen sobre la transparencia, y que se conozca tanto la identidad del revisor como la del autor, ¿vale? Y sobre eso hablaremos luego un poquito más tarde. Os quería mostrar alguna serie de ejemplos. Sí, he quitado la presentación básicamente para ir viendo un poquito qué es lo que quiero mostrar y qué es lo que nos vemos. Tengo aquí 20.000 ventanas abiertas y quería ir viendo un poco qué es lo que podemos ver y qué es lo que resulta más interesante para tampoco liaros mucho. Vale, entonces, esos son los tres tipos de revisiones que hay estándar, digamos. Entonces, normalmente lo que sucede es que nosotros enviamos a nuestras revistas, elegimos nuestras revistas, enviamos nuestro artículo. En la mayoría de los casos suele ser atrapados de una plataforma, aunque en la revista, digamos más, en algunas revistas, pues esto todavía no existe y todavía se envían los manuscritos por correo electrónico, pero eso suele ser cada vez menos habitual y suele ser en las revistas que están menos profesionalizadas, ¿vale? La mayoría suele ser a través del sistema de la plataforma de submission, que lo llaman, ¿no? Y lo primero que os voy a hacer es enseñaros cómo suele ser estas plataformas para que veáis cómo se suele enviar un artículo a una revista. Entonces, os voy a compartir pantalla otra vez. Vale, y aquí estáis viendo una revista, en este caso es Research Evaluation, que es una revista de mi área. Normalmente lo que pasa es que, bueno, entra en la revista, va a enviar un artículo, tenemos que loguear, ¿vale? Te das de alta en el sistema. En este caso, se me suele olvidar la contraseña de todo, suelo conectarlo todo a Google o al Orkid y así puedo acceder sin tener que acordarme de la contraseña de cada plataforma. Y tenéis dos pestañas, tenéis una de autor y otra de revisor, ¿vale? Esta plataforma es una plataforma que se utiliza, que utiliza muchísimas de las revistas, ¿vale? O sea que realmente da igual que sea una revista de mi área, las plataformas, si no, estas suelen ser muy similares, ¿vale? O sea, por las revistas más fuertes y más grandes que suelen tener plataformas propias, la mayoría utilizan el sistema este que se llama ScholarOne, ¿vale? Entonces, como autor, entro aquí, en esta pestaña, y comienzo mi envío, ¿vale? Elijo lo que quiero enviar y voy pasando por todos los pasos, donde voy enviando mi artículo, las figuras por separado, etcétera. Vale. Y entonces, lo que sucede en este caso, estamos hablando de una revista que emplea el doble ciego, básicamente aquí os voy a enseñar, mirad, aquí no tenemos el artículo. Esta es la carta que yo recibo una vez que ha sido revisado el artículo, ¿vale? Se me da las gracias por la revisión, por haber enviado el artículo, el editor me suele escribir algún mensaje, a veces el editor escribe alguna recomendación también. En este caso, es una carta tipo estándar, donde no dice nada, y luego ya debajo se incluyen las revisiones de los dos revisores. En este caso, son dos revisiones, como podéis ver, muy breves, ¿vale? Excesivamente breves, diría yo. O sea, que ha sido una revisión bastante ligera. Y lo que me parece es revisor 1 y revisor 2. Es decir, yo no conozco en este caso la identidad del autor. Como revisor, ¿qué es lo que veo? Pues vamos a ver ahora una carta, bueno, una revisión. Mira, esta que, una revisión todavía que tengo pendiente. La invitación, a ver. El título, el resumen del artículo y el artículo en sí. Esta es una revisión doble ciego, donde yo no conozco al autor ni el autor me conoce a mí, ¿vale? Entonces, bueno, este sería un tipo de revisión, esta es la revisión, como os digo, la más común, la más normal, y suele ser relativamente fácil identificar. Si no son los autores, al menos la región, de dónde son, el área en el que trabajan, etcétera, ¿vale? ¿Qué otras modalidades están habiendo ahora? Pues mira, os quería enseñar, por ejemplo, Plus One, lo que está haciendo ahora, es incluir, es preguntarle a los revisores si quieren declarar cuál es su identidad durante el proceso de revisión. Entonces, tú puedes hacer una revisión, o sea, tú puedes recibir una revisión de Plus One, donde tenga revisor uno y luego tenga fulanito de los palotes que sí ha decidido decir quién es, ¿vale? Pero es algo que es voluntario por parte del revisor, ya es el revisor el que lo decide, ¿vale? Volviendo al guión inicial que me planteé, este es el tipo de revisiones que podéis recibir, esto es lo más básico que se puede decir, pero ahora lo que os quiero comentar y aquí es donde quiero incidir la mayor parte de las charlas en cuestiones que se les pide al revisor que mire, es decir, ¿cuáles son las cosas que un revisor va a mirar y con las que tenemos que tener especial cuidado? Lo primero que va a mirar un revisor es el alcance de la revista, ¿vale? Si la revista, es decir, si lo que han mandado, esto debería hacerlo el editor, pero no suele ser el caso en muchas ocasiones, si lo que han mandado se adecúa a la revista, ¿no? Y por ejemplo, esto en mi ámbito es muy común que pase que no se adecúa, es decir, el estudio de análisis que se hace en análisis bibliométrico del tabaco y se envía a una revista sobre bibliometría donde se hace un análisis bibliométrico muy básico sobre el tabaco, ¿no? Y entonces ahí no hay ningún tipo de interés metodológico ni para la comunidad bibliométrica, en todo caso habrá interés para la gente que trabaje cuestiones relativas al tabaco, ¿no? Eso sería un trabajo, digamos, que está fuera del alcance de la revista y a veces es rechazado directamente por el editor y otras veces pues el revisor es el que lo rechaza. Eso sería la primera cuestión. La segunda cuestión que mirará el revisor tiene que ver con la revisión bibliográfica que hemos hecho, es decir, si mostramos que conocemos al dedillo todo lo que hay publicado sobre el tema y si hemos situado nuestro paper en un contexto digamos dentro de todo lo que hay publicado. Esto suele ser bastante básico y suele ser también una cuestión que puede ser bastante problemática sobre todo si la cuestión que estamos planteando y el objeto de estudio resulta que es una cuestión que ya está resuelta y nosotros hemos emitido artículos o si estamos dando lugar a un, estamos dando una visión parcial de la literatura y estamos emitiendo papers relevantes, ¿vale? Esto es importante sobre todo porque estamos hablando del revisor si ha sido bien elegido será alguien que es experto del área y seguramente habrá publicado sobre este tema y tenga bastante conocimiento sobre lo que hay y si incluso tenemos más suerte o menos suerte según como se quiera ver lo mismo el que tenemos es experto precisamente en el tema en concreto en el que estamos trabajando y seguramente algunas de las cosas que habría que revisar sean propias de ese trabajo incluso del propio del propio revisor. Aquí hay cuestiones aquí hay cuestiones interesantes y polémicas que hacemos cuando un revisor nos sugiere que citemos cosas ¿no? Y aquí hay que decir que es relativamente común que un revisor bueno, no es relativamente común pero sí que suele suceder que un revisor pida que citéis cosas y que a veces esas cosas sean suyas. Entonces aquí es importante mantener siempre un equilibrio y siempre ser muy muy razonable a la hora de ver que se incluye y que no es decir porque un revisor te sugiera citas y te sugiera referencias no significa que tengas que incluirlas y sobre todo si se sugiere que incluyas cinco citas y todas son del mismo autor tú tienes que ver y analizar hasta qué punto es razonable y hasta qué punto no es razonable incluirlas dentro de tu artículo ¿vale? Y hacerlo de manera consistente y además argumentada en la respuesta que luego le dé al revisor ¿vale? Sobre todo porque bueno hay malas prácticas en este sentido que hay que intentar que algunos revisores de alguna revista emplean y que hay que intentar evitar cosas que no son admitibles por ejemplo que un editor de una revista o que un revisor te solicite te pida que incluya citas referencias a trabajos que se han publicado en la misma revista ¿vale? Es razonable que tu trabajo incluya citas a trabajos que se han publicado en esa revista porque obviamente tú has elegido esa revista porque es la revista que más adecua al contenido de tu artículo y por tanto es lógico que hayan publicado cosas sobre ese tema lo que no es lógico es que te pidan que incluya que incluya citas que tal vez no tengan cabida ¿no? o no sean las más pertinentes ¿vale? Otra cuestión que va a analizar un revisor y esta suele ser la principal la metodología ¿vale? Si el análisis metodológico que se ha hecho es consistente o no y aquí sobre todo tenéis que intentar ser muy transparentes y esto es una tendencia cada vez mayor en el ámbito de la investigación sobre todo para ciertas revistas que ya te piden incluso que hagas los datos públicos y en algunos casos incluso que si no incluya el código o las herramientas por lo menos sí que describan las herramientas que ha utilizado para que alguien con esos datos pueda reproducir los mismos resultados que tú has obtenido ¿vale? Esto ya os digo en alguna en la mayor parte de la revista todavía no es ni siquiera algo que se pida pero si vais a revistas tipo Plus One revistas de carácter más multidisciplinar o de mayor impacto empiezan a pedir este tipo de cuestiones cada vez más y ya no son cosas que solicitan por si quieres enviar sino que son cosas que exigen ¿vale? y será algo que en algunos de los casos incluso haya revisores que miran que miren con ojo y verán si pueden si pueden reproducir o no los resultados ¿vale? Luego os enseñaré algún ejemplo en este sentido Otra cuestión que verán es el análisis y la interpretación de los resultados Aquí ya no estamos hablando de la metodología ni de los experimentos que hayáis hecho sino de luego cómo lo habéis interpretado y cómo lo habéis analizado es decir si estáis por ejemplo diciendo cosas en función de los resultados que habéis obtenido que son un poco exagerados exagerando un poco los resultados en sentido positivo o negativo lo indicarán si estáis trayendo interpretaciones que no son correctas es otro tipo de cuestiones que suelen señalar y son comentarios digamos que son fáciles de corregir pero que tienen mucho efecto en el posible impacto de vuestro trabajo es decir si por ejemplo estáis diciendo que no sé que habéis encontrado la solución a tal problema y resulta que los resultados lo que dicen es que habéis mejorado un poco el proceso a la hora de tal o sea que se atenúa un poco el efecto de vuestro resultado pues obviamente vuestro trabajo no va a tener el mismo impacto entonces los autores suelen ser bastante reticentes a la hora de responder a este tipo de cuestiones pero sí que pueden ser cuestiones sobre todo si el revisor no está convencido de que hayáis demostrado lo que decía haber demostrado de incluso rechazar el trabajo y por último lo que van a mirar son cuestiones también formales cuestiones del idioma como comentaba errores tipográficos cuestiones también sobre la interpretabilidad de la figura y yo creo no sé si ya hicimos el año pasado bueno el año pasado la temporada pasada algún curso sobre visualización y gráficos creo que sí es muy importante que las figuras de un artículo sean interpretables por sí solas de manera aislada y también que no sean redundantes es decir no mostrar lo mismo de diferentes maneras y esto es algo común un error común que se suele encontrar en trabajo se encuentra la tabla y luego la figura en el mismo paper lo ideal en todo caso sería incluir la figura en el paper y la tabla si queréis como material complementario para que alguien pueda analizarla en detalle ahora bien os voy a enseñar algún tipo de algunas revisiones para que veáis cómo se suelen cómo qué pintas suelen tener y cómo suelen incidir os he mostrado antes una que es bastante bastante light habéis visto que eran solamente un par de parrafitos y os quiero enseñar no solamente revisiones sino las cosas que se les piden a los revisores para que entendáis bien digamos las cosas por las que se va a juzgar el valor de vuestro trabajo normalmente la revisión por pares tiene que ver con lo que se suele mirar lo que se debe de mirar a un revisor es que el trabajo se haya hecho de manera adecuada y que el contenido sea el nobel es decir que estéis haciendo algún tipo de contribución al campo esto está cambiando y está cambiando sobre todo por la introducción de la revista de acceso abierto esto es algo que se está criticando mucho hay una especie de digamos de de estereotipo o digamos de que las revistas de acceso abierto tienen peor impacto o no esto no es siempre así hay básicamente revistas de acceso abierto que son muy malas y revistas de acceso abierto que son muy buenas y que son muy serias la razón por la que a veces la mayoría también sí que tenga unos estándares más bajos es porque suelen ser revistas nuevas mientras que las otras pues llevan ya unos cuantos años con nosotros y han establecido ya una respetación y un prestigio que las otras todavía no han adquirido pero sí que hay algunas cosas que han introducido en el sistema sobre todo lo que tiene que ver con la revisión por pares que son muy nobeles y que sí que han transformado un poco los estándares y aquí la principal y la que ha incluido cambios importantes que han sido muy debatidos es Plus One ¿vale? no sé si conocéis Plus One Plus One fue la primera mega revista de acceso abierto ¿vale? que surgió y ahora es una gran editorial con un paquete de revistas bastante amplio ¿no? está Plus Biology etcétera hay bastantes revistas sobre todo en el ámbito biomédico Plus One es la principal digamos la marca y a una revista multidisciplinar y lo que hizo Plus One que digamos revolucionó un poco y levantó muchas críticas y controversias en el ámbito científico es que ellos le piden específicamente a los revisores no que miren la novedad del artículo sino que miren simplemente si están hechos con ciertos con el adecuado nivel de rigor científico es decir hablan de soundness es como ellos lo llaman entonces en su caso les da igual si el paper no es novel lo importante es que esté bien hecho ¿vale? y como podéis como podéis ver esto pues es un cambio importante es decir porque aquí estamos dando estamos digamos están aceptando artículos que no necesariamente presentan novedad ¿vale? eso es lo que ellos dicen luego obviamente siempre existen los ecos del revisor y algunos revisores aún así suelen pedir un mínimo de novedad científica o una contribución que aporte algo al campo ¿no? entonces bueno quería que le echáramos un vistazo entre todos un poco a las normas que ellos tienen es muy interesante porque muchas revistas incluyen no solamente normas a los autores pero también normas a los revisores ¿vale? entonces aquí ellos tienen una página web donde explican el modelo de revisión cuando comprobamos en su plataforma el estatus de nuestro paper que es lo que podemos ver pues podemos ver que el artículo se ha enviado que un editor se le ha invitado que el manuscrito lo tiene un editor y lo está analizando y luego que está ya bajo revisión etcétera ¿no? y aquí tenéis la guía para revisores que era lo que os quería comentar ¿vale? fijaros esta es la revista Plus Biology y lo que podéis ver en este caso es que la revista Plus Biology sigue una revisión de Cievo es decir el editor el revisor sabe el nombre de los autores pero los autores no saben el nombre de los revisores ¿vale? los autores pueden elegir si la revista es rechazada en el artículo rechazado en esta revista si quieren mandarlo luego a otra revista de Plus ¿vale? esto es también algo bastante común y también si quieren que se publique luego la historia de la revisión esto es solamente si el paper es finalmente aceptado ¿vale? y ahora os mostraré algún ejemplo de paper donde se publica también todo el proceso de revisión y que intentan ser transparentes al máximo y bueno también querría discutir con vosotros luego algunos de los problemas que eso puede levantar ¿no? una de las principales cuestiones es que los revisores deben de declarar si existe algún tipo de conflicto de interés ¿y qué es conflicto de interés? conflicto de interés es que sean coautores de otros papers que sean compañeros del departamento que sea gente con la que estáis colaborando en algún tipo de proyecto o que sean enemigos declarados gente que no tragáis ¿vale? eso sería un conflicto de interés grande y el revisor debería de rechazar hacer la revisión si esto sucede así ¿vale? y fijaros en el caso de Plus Biology sí que exige originalidad ¿vale? en Plus One solamente exige rigurosidad metodológica pero aquí sí tenéis los cuatro criterios que deben de utilizar los revisores a la hora de ver un paper para esta revista originalidad importancia dentro del campo del paper interés para científicos que no son del campo y rigurosidad metodológica y evidencia y digamos que las conclusiones están apoyadas por el análisis que se ha hecho ¿vale? e incluso explican cómo debería de redactarse toda la revisión ¿vale? ejemplos de plantillas y de cosas que reciben los revisores ¿vale? el tipo de preguntas que suele recibir un revisor ¿vale? que estos pueden dar las claves a la hora de ver qué es lo que tenéis que fijar cuando estáis enviando un paper ¿no? que son las cosas que van a decir yo quería enseñar aquí la plantilla una plantilla por ejemplo la que se le manda a los autores que publican en la revista del grupo Frontier ¿vale? a ver aquí la en algunas revistas en muchas de ellas básicamente el revisor puede escribir lo que quiera pero en otras hay cosas que es el que es el que es el que es más común lo que el revisor debe de hacer es responder a un a un a un cuestionario ¿vale? en el caso de la revista Frontier como veis está muy muy estructurado lo que tiene que lo que tiene que escribir el revisor ¿vale? entonces básicamente tienen preguntas como por ejemplo lo primero que le preguntan al evaluador es que resuma el contenido del artículo para asegurarse de que lo ha leído que tiene luego que señale las limitaciones y las fortalezas del triper que indique si la revisión que se ha hecho es crítica comprensiva y está equilibrada ¿vale? la revisión de la literatura para que no haya secos para que no haya cosas que falten etcétera y luego cuestiones por ejemplo idiomáticas está bien escrito la calidad de la figura es buena el manuscrito se refiere a datos que se han sido publicados que están abiertos o no etcétera y luego ya pide una especie de carta digamos en la que el autor el revisor ya escribe digamos en texto libre todas las principales cuestiones que de que de mejorarse o no ¿vale? del artículo y finalmente y esto es bastante novedoso esto no suele ser bastante común en la revista incluyen que los revisores den una especie de valoración a diferentes aspectos a la calidad del resumen y en general del artículo a la significancia que tiene en el campo al interés que tenga para la ciencia general y también la calidad de la escritura esto suele ser bastante común sobre todo en las nuevas revistas que están surgiendo y en las grandes revistas y por ejemplo algunas de las cuestiones que piden son cuestiones relacionadas con el interés mediático que pueda tener el artículo si por ejemplo en el caso de PLOF preguntan a los revisores si el artículo si sería bueno si este artículo es aceptado finalmente si lo ven suficientemente relevante como para que aparezca en la página principal de PLOS ONE si debería de escribirse una nota de prensa y en algunas revistas más del ámbito pues también a veces preguntan cuestiones como si recomendaríamos ese artículo para tal o cual premio para que fuera candidato a tal o cual premio o sea que ya no son solamente cuestiones relacionadas con el futuro del paper más inmediato es decir si va a ser publicado o rechazado pero también con el posible impacto que pueda tener luego y el posible interés que pueda despertar una vez publicado estas cuestiones no significan que si el editor el revisor decide que no tiene tanto interés el paper no se vayan a publicar simplemente significa que la revista no va a hacer un esfuerzo por divulgarlo tanto por diseminarlo tanto como lo haría con otros trabajos ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ejemplos de revistas de revisiones abiertas aquí voy a enseñar un artículo que publicamos este año y este proceso y aquí esta revista lo que hace lo están haciendo cada vez más revistas es algo muy interesante el proceso de revisión es un proceso de revisión por ciego es decir en principio ellos saben quiénes son los revisores saben quiénes son los autores y los autores sabemos quiénes son los revisores solamente si los revisores quieren ¿vale? o sea que esto está digamos en algo que el revisor puede decidir se hace todo el proceso de revisión y el artículo es finalmente publicado pero es publicado junto con el historial de revisión y aquí puede leer todo el mundo los comentarios pueden descargarse el documento que se envió originariamente a la revista la revisión que se hizo en ese momento con las fechas ¿vale? tanto el editor académico en este caso como los diferentes revisores el primer revisor dio su nombre el segundo también y aquí había dos revisores con su carta con sus comentarios luego se puede ver la respuesta que se puede descargar la respuesta de los autores ¿vale? donde se responden a cada una de las cuestiones que planteaban y aquí está básicamente el documento que nosotros preparamos y que le enviamos a la revista para responder a todas las cuestiones que nos indicaban y después la segunda la segunda vuelta de revisión donde ya el paper fue finalmente aceptado ¿vale? también otra vez con los comentarios de cada uno de los revisores otro tipo de iniciativas que están ocurriendo ahora también para asegurar esa transparencia que os comentaba volviendo a Frontier es que la revisión se hace como se ha hecho siempre de manera tradicional con ciego o doble ciego pero una vez el artículo es publicado y solamente se ha publicado no en el caso de que el paper haya sido rechazado entonces sí se dice quién han sido los revisores y si se publican junto con el artículo entonces aquí por ejemplo podéis ver que aparece quién editó este paper que en este caso fui yo y la identidad de los dos revisores que analizaron este paper ¿vale? o sea que podéis ver digamos hacia dónde va hacia dónde va el mundo de la revisión y cómo va a ser ¿por qué se hace este tipo de cuestiones? pues se hacen sobre todo para evitar posibles secos para que básicamente para que revisores agresivos se corten un poco y para que digamos todo el proceso sea digamos más transparente también si hay algún tipo de problema con este artículo por ejemplo imaginaros que luego se descubre que hay fraude o que hay problemas metodológicos graves en cada una de estas publicaciones se sepa quién a lo revisado y se le pueda también decir bueno tú no lo por lo menos ver quién dónde falló el sistema y bueno lo normal en cuanto a las revisiones aquí he puesto bueno luego compartiré este pequeño guioncito que he hecho para que podáis ver aquí he puesto un par de recursos algún par de presentaciones que hablan un poquito también sobre el sistema de revisión por par sobre las respuestas que se suelen recibir y sobre cuántas vueltas cuántas veces cuántas rondas se suelen hacer de revisión de los papers lo normal es que siempre un paper cuando no es rechazado de primera reciba lo que se suele ser una mayor revision o una minor revision ¿vale? o sea básicamente hay tres tipos de respuestas que se suelen o cuatro tipos de respuestas que se suelen recibir la primera es un rechazo editorial el editor ni siquiera lo manda al proceso de revisión el paper porque considera que no que no es de interés para la revista no significa que el artículo sea malo significa que no se adecua a lo que el revisor está buscando al editor perdón luego está el rechazo ya el rechazo de los revisores la aceptación del artículo y luego mayor revision o minor revision en el caso de la mayor revision voy a poner aquí en el caso de la mayor de la mayor revision significa que el artículo debe hacer cambio significativo ¿vale? pueden ir desde desde volver a analizar datos volver a recoger datos volver a reescribir secciones enteras del artículo ¿vale? o sea significa que hay que bajarse bastante como autor para poder cumplir con los comentarios de los revisores luego la minor revision donde básicamente los cambios no van a ser cambios sustanciales los que se están solicitando sino que son esas cuestiones menores cuestiones de estilo afinar mejor con la interpretación de los datos cuestiones que no van a suponer un esfuerzo grande por parte de los autores y que no van a suponer un cambio un cambio importante ¿por qué es importante que estas cosas la que digamos que el tipo de respuesta el último hemos olvidado la aceptación ¿no? es decir que tengamos en cuenta si lo que nos manda el revisor el editor cuando nos contestan es minor o major pues básicamente esto nos van a dar pistas sobre cuánto nos tenemos que que bajar en la revisión es decir si los comentarios los consideramos menores pero no han puesto un major revision que quieren que nos los tomemos muy en serio ¿vale? aunque a nosotros no nos parezcan tan relevantes es importante mirarlos porque porque realmente todavía estamos ahí es decir el artículo puede ser rechazado en una segunda vuelta perfectamente si es una minor revision significa que estamos ya prácticamente hemos pasado ya el filtro y básicamente estamos refinando el artículo pero que lo más seguro lo más probable es que la siguiente vuelta ya sea aceptado el paper ¿vale? entonces ¿cuántas vueltas se suelen se dan? varía mucho varía mucho por revistas varía mucho por ámbitos y varía mucho también por cómo nos hemos bajado en esa respuesta y si hemos satisfecho digamos los comentarios y las sugerencias y los y los problemas que digamos que nos han presentado los revisores ¿vale? lo normal es que sean dos o tres vueltas es decir la primera vuelta nos van a mandar revisiones y comentarios por lo cual nunca se nos va a aceptar un artículo de primera y en la segunda pues habrá una tercera si en la segunda no hemos conseguido satisfacer de todos los comentarios o si eran digamos eran comentarios en la primera vuelta recibimos una major y la segunda pues seguramente será una minor revision donde ya se ha atinado algunas cosas y ya en la tercera vuelta recibamos ya la carta de aceptación por parte de la revista ¿vale? y bueno ya más adelante ya miraremos también sobre el tipo de comentarios que suelemos recibir en las cartas ya intentaremos ahondar un poquito ya digamos en el contenido de la revisión y qué es lo que nos podemos encontrar dentro de ella por último y bueno esto ya de manera muy breve cada vez se está intentando digamos premiar la labor de los revisores y no sé si conocéis la plataforma esta de Publón eso lo podemos comentar tal vez en otra sesión es una plataforma donde básicamente los investigadores se pueden hacer su currículum como revisores ¿vale? entonces bueno aquí por ejemplo podéis ver en mi caso yo si intento más o menos tenerlo actualizado aparecen las revisiones las revistas para las que he revisado y el número de revisiones que he hecho para cada una de ellas y en algunos casos para las revistas que lo permiten incluso el título de los artículos que he revisado aunque la revista no ponga que yo he sido revisor de ellos solamente artículos los que se han publicado ¿vale? también por lo mismo que comentábamos antes porque para mantener digamos siempre la privacidad de alguien pues que ha tenido la mala suerte de que se le haya rechazado su artículo y que tal vez está intentando todavía publicarlo en otro sitio entonces bueno esto sería un poco todo para esta primera sesión como estoy aquí un poco hablándole un poco al ordenador si tenéis algunas preguntas cualquier cuestión que queráis comentar si queréis poner vuestras preguntas por el chat y también comentadme por lo que comentaba al principio de la sesión si os interesa que hagamos dos o tres sesiones más sobre este tema cosas específicas que queráis que acondemos ¿vale? la idea es que la segunda sesión será ya habiendo revisiones en mi caso serán revisiones de artículos míos rechazados aceptados en primera en segunda en tercera vuelta ¿vale? para que podáis ver digamos las diferentes casuísticas tipos de preguntas que se van a hacer cuando tengo que cambiar el documento y cuando no ese tipo de cuestiones ¿es cierto que se aceptan más artículos en revistas de pago que las de no pago? no no es cierto básicamente depende de las revistas hay revistas buenas hay revistas malas hay revistas que no son de pago que aceptan prácticamente todo y revistas de pago que aceptan prácticamente todo es decir que el que sean de pago no es el criterio para ver si la revista es buena o mala ¿vale? ¿conoce alguna guía y documento que nos enseñe a hacer buenas revisiones? yo me gustaría hacer una sesión si eso os interesa aparte específica sobre cómo hacer buenas revisiones y sí que hay un mogollón de recursos algunos en inglés tendría que buscarlos ¿vale? que podría compartir con vosotros para cómo hacer si vosotros sois los revisores sobre todo si es vuestra primera o vuestra segunda revisión ¿cómo la podría hacer? que yo creo que es algo bastante chulo y algo en lo que nos solemos sentir siempre bastante inseguros ¿vale? sobre todo las primeras veces ¿no? sobre todo porque no nos consideramos expertos en nada y resulta que la gente si no está considerando expertos y como que nos sorprende nos alarga y nos da algo de miedo ¿no a la vez? ¿alguna cuestión más que queráis preguntar? ¿en qué caso es recomendable o no? vale esto suele ser bastante bastante bueno puntilloso básicamente en principio lo ideal lo ideal es que no tuviéramos ningún problema en dar nuestra identidad ¿por qué tal vez no queremos dar nuestra identidad como revisores? pues si somos investigadores nobeles o digamos que estamos todavía somos postdoctorales o predoctorales y tal y estamos evaluando el paper de un pez gordo de nuestra área y tal vez estamos diciendo cosas que tal vez no quieran oír tal vez nos sintamos intimidados no significa que que sea problemático pero tal vez nos sintamos intimidados y no queramos que sepan nuestra identidad por vaya que se mosquee ¿vale? no significa que se vayan a mosquear pero 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 sí que es entendible que alguien no quiera dar su identidad porque sabe a quién se la quien lo va a leer y sienta cierto respeto ¿vale? ya digo si os sentáis con confianza y tal pues yo pienso que lo ideal es siempre darla ¿no? esto depende mucho también también sabes lo que pasa que al final sobre todo conforme vayáis avanzando y ampliando vuestra red al final los ámbitos científicos de cada uno suelen ser muy pequeños las comunidades son bastante pequeñas y nos conocemos todos entonces siempre siempre es problemático a veces cuando tienes un colega con el que te llevas bien o con el que tienes tal y le quieres decir cosas desagradables pues tal vez no quieras dar tu identidad lo ideal es que la pudieras dar sin problema y por ejemplo en el ejemplo que os voy a enseñar uno de los revisores era alguien que conocía ¿no? y fue bastante puntilloso y no ha habido ningún problema ¿vale? pero sí conozco casos de compañeros que han revisado paper han dado su identidad y luego han recibido email de los autores a nivel de título personal bastante desagradable entonces es una cuestión muy personal que había que valorar no sé si te respondo o no pero pero creo que depende mucho de quién es el autor y quién es el revisor ¿alguna cuestión más? ¿alguna duda? ¿habéis hecho alguna ¿habéis tenido que hacer alguna revisión ya a alguno de los que estáis allí? ¿o han enviado ya artículos para revisar? cuando le envío de una manuscrita pregunta María Isabel cuando el envío de un manuscrito se realiza a través del correo electrónico en particular con un acto del trabajo antes de enviarlo completo ¿cuánto tiempo de corticía se debe esperar? bueno yo no tengo experiencia en enviar primero el acto solo enviar el trabajo completo entiendo que lo lógico y lo esperable es que den una respuesta inmediata de que han recibido el correo tal vez la respuesta sí que tarda unos meses lo lógico es que el proceso de revisión entre que tú mandas el artículo y que activas la respuesta es tarde unos meses tarde dos o tres meses pero sí que deberías de haber recibido algún tipo de confirmación de que han recibido el manuscrito ¿vale? eso sí que deberías de recibirlo si ha pasado un tiempo y no has recibido un tiempo prudencial pues yo creo que a una semana y no te han contestado siquiera de que lo han recibido sí que preguntaría de manera así muy educada simplemente para asegurarte de que lo han visto ¿vale? vale ya veo que algunos sí habéis hecho las revisiones y otros no vale yo creo que es algo que podemos plantear y como al final incluso los que no ya se enfrentarán a ello pues será bueno pregunta aguantes ¿tiene peso en algún tipo de convocatoria el haber realizado de revisiones? bueno eso es algo interesante porque bueno el tema de se pierde mucho tiempo haciendo revisiones y la cuestión siempre es si estoy perdiendo el tiempo o no esto es algo que hacemos gratis pero bueno yo creo que en mi caso por ejemplo esto es parte de nuestro trabajo no suele esto no suele tener ningún tipo de relevancia en nuestras convocatorias más allá de la línea de bueno he revisado tal revista obviamente el ser revisor y de revistas buenas es importante no las veces que ha revisado tanto pero si el decir bueno yo he revisado para estas revistas porque significa que me consideran experto en mi área lo importante de las revisiones sobre todo es que te permite saber por dónde va el campo y se aprende mucho leyendo a otra gente y leyendo de manera muy crítica porque no es lo mismo cuando lees un artículo para aprender para tu tesis o para tu trabajo de investigación que cuando estás intentando revisar un artículo y básicamente buscarle error entonces es siempre importante mantener un balance si hacéis una revisión al mes o un par de revisiones tres, cuatro vale si estáis perdiendo y al final estáis toda la semana dos o tres días más o menos con revisiones significa que estáis aceptando demasiado vale Mario pregunta si los revisores deben dar retroalimentación de por qué el rechazo al artículo deberían sí y si no bueno siempre se puede pedir pero deberían vosotros deberíais de acceder y de hecho lo ideal es que lo normal es que artículos rechazados luego se mejoren y se envíen a otras revistas vale hay incluso literatura sobre eso sobre artículos que han sido rechazados y luego fueron aceptados y tal lo importante es que sí que recibáis feedback para que os sirva para poder mejorar el artículo el trabajo y poder enviarlo a otras revistas o incluso para poder valorar si vale la pena seguir con ese trabajo Fernando pregunta ¿por qué crees que no hay más revistas que publiquen de manera anónima o con nombre las revisiones de los artículos publicados? bueno por falta de infraestructura por falta porque todavía no ha dado por estándar porque los autores se sienten todavía incómodos al final la comunidad científica suele ser bastante conservadora por más que parezca y suele ser bastante reacia al cambio entonces solamente cuando son las grandes revistas las que toman este tipo de iniciativas luego las menores revistas son las que empiezan a copiar vale entonces este es un movimiento muy reciente llevará unos cuantos años y bueno cada vez sí que aparecen más revistas que empiezan a publicar los nombres de los revisores que empiezan con programas pilotos vale en los que publican las revisiones también esto supone mucho trabajo por parte de la revista vale y las revistas normalmente las leyeron académicos también de manera altruista entonces es complejo establecer estos sistemas Ana García ¿en qué se parece la revisión de un artículo a la evaluación de una tesis presentada por artículo? bueno yo diría que si tiene una tesis presentada por artículo ya digamos ya tiene el mínimo de calidad lo tiene como para que no tenga problemas en la presentación de tu tesis no sé a qué te refieres exactamente si a lo que es el aspecto formal o a los comentarios que reciben los comentarios que reciben en una tesis no deberían de ser tan específicos como en la revisión de un artículo no suelen ser porque hay menos tiempo suele ser pública y hablada no por escrito entonces van a recibir comentarios mucho más generalistas digo yo sobre el contenido de la tesis y si la tesis por artículo diría que muchos de esos comentarios van a ser no solamente específicos a los artículos sino también sobre cómo lo has articulado cómo has conectado todas esas piezas digamos para contar una historia en la tesis ¿vale? ¿Tenéis alguna cuestión más? ¿Alguna alguna pregunta más? No, yo quiero hacer Dani Dani, ¿tú quieres comentar alguna cosilla? Tenemos aquí a Dani por aquí también de Nada, yo Nico ya está comentando darte las gracias por por haber organizado el curso y y es para invitarte a que nos a que dieramos el siguiente curso ¿verdad? este de explicar un curso de carácter muy clásico con varias revisiones en la mano de varias áreas y de revistas de carácter diferentes y que les enseñáramos un poco cómo cómo hemos ido afrontando la respuesta cómo nos hemos respondido qué tipo de frase se utiliza la estándar o sí este tipo de reflexiones yo creo que es lo más lo más importante cómo dar una respuesta a una revisión óptima para poder para poder hacer que el manuscrito sea publicado por otro lado ya está mandaron un saludo a la cabeza por ahí ¿vale? Vale, perfecto también pregunta aquí Mario que sería bueno una charla sobre cómo escoger revistas para un primer artículo perfecto podemos hacer eso también el otro día compartí por el por el telegram una una lista de vídeos súper interesante la verdad con tres o cuatro vídeos muy cortitos y uno de ellos eran básicamente estudios de doctorado que le hacían preguntas a una investigadora del área de la evaluación y de la bibliometría y una de las cosas que le preguntaban era sobre el tema de la cantidad o la calidad ¿no? era ¿qué tengo que hacer? ¿si publicar muchos artículos más o menos asequibles en revistas que sean normalitas y tal o si debo de escribir centrarme en publicar grandes papers que vayan a grandes revistas ¿no? y eso suele ser también otro tipo de preguntas que suelen surgir y tal donde también es muy difícil de responder o sea que también podemos mandar un cursito sobre consejos a la hora de elegir revistas y también incluso para valorar hasta qué punto vale la pena arriesgarse a mandar una revista muy alta o sea un poco también para que nos dé pautas sobre lo importante de nuestra contribución que al final todos hacemos papers que son más o menos buenos sabemos también cuáles van a tener más o menos impacto y pensamos que podrían tener más o menos impacto ¿vale? también dice Nicolás Lázaro estaría interesado de aprender sobre el proceso para iniciar o conducir una revista propia en la propia comunidad bueno esto también lo podemos plantear lo que pasa es que esto ya se sale un poco del ámbito de formación para doctorados e investigadores ¿no? eso ya es son palabras mayores pero bueno se puede plantear también y lo podemos comentar ¿vale? pues nada pues muchas gracias a todos entonces y vamos a cortar y nos vemos entonces la semana que viene tenéis curso con con el gran Daniel Torres Salinas para hablar un poco sobre acceso abierto así que nos vemos la semana que viene ¿vale? pues nada un abrazo a todos hasta luego y por